¡Masivo! Grito está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Grito está como como pa' como pa' rumbear No va a bailar lo caliente del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa cantera, canta la suela Súbete esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no estás bien Seguimos en el amanecer Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente de toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene locota esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejé Su, su, ma Oh, eh, oh Seguimos en el amanecer Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en línea Te voy te bailando en línea Te barijas, puertas y esquinas Y el palmo sin así Todos llegarán por el ritmo Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el alejante de Aruba De Aruba Y el cariño Y el cariño Y el cariño